Hablar del equipo azul es también hablar de Tete Ronquillo Por favor, vamos a ver a Tete Ronquillo su llegada Ay Tete, la verdad que eso es inforrable Tete, yo sé que estás viendo el programa ahorita y estás grabando y lo vas a subir Así que vamos a recordar a Tete Desde Ronquillo, la legendaria azul, la más querida Ella llegó a combate en algún momento Y eso fue en enero del 2014, en el inicio de la cuarta temporada Así empezaba la carrera de una combatiente de alto nivel De la bicampeona de los azules Estefany Ronquillo, nueva combatiente Estefany Ronquillo Te sabes llegar a la gente y esa no va a ser excepción al parecer aquí en combate Claro que sí, voy a llegar a todos y yo soy así, mi carácter es muy bueno Perfecto Estefany, bienvenida a combate, Estefany venga Oiga, a usted le dicen Tete, ¿no? Tete por Estefany No hay problema que le digamos Tete, es más corto, perfecto Estefany va a pelear con su camiseta azul Postulada ya a ser la chica en suite de combate, la chica dulce Vamos a ver si se roba el corazón del pollo Aguanto, no se le pasa una Y es que mire lo que tengo a mi izquierda Ahí está Tete y el pollito Qué bien se los ve de azul, ¿ah? Azul de corazón Mira, mira tú, azul de corazón O sea, ahora más que nunca te gusta estar en este equipo, azul No, me encanta O pollonática de corazón Me siento cómoda Azulnática Sí El combate es real